Hola amigos esta vez un nuevo vídeo esta vez los cuidados del ciclido chocolate recuerden que todos los links de información y vídeos utilizados están en la descripción y selecara temporalis ciclido chocolate nombre común los más usados son ciclido chocolate temporalis o ciclido temporalis en español además tiene otros nombres locales o zonales en perú se le conoce por los nombres bufurque y bujurquí en ecuador como vieja en brasil como acara asai en inglés emerald ciclid y chocolate ciclid en francia como ciclid m daude en la guyana francesa como pratra y en alemán como rodruner bumbarsch y esmarag bumbarsch y selecara temporalis etimología y selecara proviene de la palabra griega y se les igual a alto altura y de la tupi guaranía cara igual ciclido antiguas denominaciones la denominación original ha sido eros temporalis gunter 1860 además ha tenido las siguientes no válidas ciclasoma temporales gunter 1862 a cara crassa stein dachner 1875 ciclasoma crasun stein dachner 1875 eros goel di boulanger 1897 ciclasoma ella bruni y la dijes 1942 clasificación orden perciformes familia ciclid a de ciclos su familia ciclas o matinada tribu heroini biotopo amazónico en aguas turbias y preferentemente en los remansos distribución en la cuenca amazónica en perú en los ríos ucayali y amazonas en colombia en los afluentes que vierten en el amazonas en brasil en el propio amazonas en el sol y mues y en todos los ríos del estado de amapay en el río oyapoque oyapoque lagos y anuari y sáraica forma comprimido lateralmente de cuerpo alto y de aspecto robusto esta especie posee una boca y labios llamativamente pequeños en relación a su tamaño sus aletas impares están muy desarrolladas las dos especies que actualmente componen al género y pselecara se distinguen fácilmente ya que h temporalis tiene un aspecto más cuadrado en tanto que h coripanoides es de aspecto más alargado también hay diferencias cromáticas en tanto que los h coripanoides son de un tono base marrón oscuro a negro con una llamativa marca negra más o menos ovoide en disposición vertical aunque los diferentes morfos de h temporalis según su distribución geográfica sumado a los cambios de coloración del h coripanoides según su estado neutral dominante subdominante dominado complican a veces su identificación coloración el tono base en modo neutral es variable según su procedencia los hay con tonos amarillo mostaza verde oliva u ocre todos con una característica marca color chocolate en la mitad superior de su cuerpo que en su parte inferior se superpone a la fina banda horizontal también tienen una marca similar aunque de menor tamaño en el pedúnculo caudal desde el vientre hasta la zona inferior de la boca es de color rojo al igual que el área circundante a los ojos también este color está presente en las aletas conjuntamente con el tono amarillo mostaza tamaño máximo en torno a los 30 centímetros aunque generalmente observaremos ejemplares entre 18 y 22 centímetros diferencias sexuales no son muy perceptibles los machos adultos poseen una jiba en la cabeza y son algo más grandes temperaturas entre 25 y 30 c ideal 25 o vigésimo sexto c en acuarios agua ph entre 5 y 7 5 gh entre primero de y vigésimo de acuario a partir de 250 litros para una pareja adulta inicialmente se pueden mantener unos 5 ejemplares jóvenes en cuanto observemos que se está formando una pareja debemos de retirar al resto agradecerán que tengamos el acuario plantado con especies robustas preferentemente procurando rodear los tallos con piedras es importante poseer un equipo de filtración potente y combinarlo con cambios de agua semanales de un 20 a 25 por ciento alimentación vivo primordialmente insectos dafnias y gusanos pero también aceptarán alimentos congelados papillas y secos hidratar siempre los granulos y barra o escamas previamente comportamiento teniendo en cuenta que es un cíclido de gran tamaño su comportamiento es pacífico excepto el intra específico con los de su misma especie pueden cohabitar con especies de medio y gran tamaño warm mesonauta festivus metinis ipsauchen silver dollar eros severus loricáridos etcétera esperanza de vida entre 6 y 8 años reproducción la pareja seleccionará una superficie inclinada o inclusive una pared vertical tendremos que tener paciencia con ellos ya que como suele ser habitual con los escalares o con los discos es muy posible que pierdan sus primeras puestas la puesta puede rondar el millar de huevos y tras la eclosión por lo general son trasladados a una zona más segura por ejemplo a una cavidad debajo de un tronco etcétera a una temperatura de vigésimo quinto se eclosionarán en el tercer día y al cabo de otros tres días más comenzarán a nadar libremente momento en que aceptarán nauplios recién eclosionados de artemia espero que el vídeo haya sido de tu agrado si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuario es gol hasta la o 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 ? o i o Gracias por ver el video.